Una generación escribe el futuro con el poder de la tecnología, la ingeniería, la ciencia y las matemáticas. Descubre historias inspiradoras de estudiantes, profesores y expertos que exploran nuevos mundos de conocimiento. Generación STEM. Gran estreno. El sábado 24 de septiembre a las 5.4 Centro por Beni. Televisión diferente. ¡Gracias!